Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver sobre el diseño de la guía de aprendizaje específicamente para la modalidad educación a distancia. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Pues es el kit para poder utilizar las plantillas. Entonces, vamos a hacer clic en este botoncito que dice kit 2023 que automáticamente nos va a llevar a un navegador web para poder descargar las plantillas. Entonces, una vez descargados los archivos, vamos a tener tres carpetas, que son las tres modalidades, educación a distancia, la modalidad presencial y la modalidad semipresencial. Vamos a abrir la carpeta educación a distancia. Dentro de esta carpetita vamos a tener dos subcarpetas que es información general y recursos. Abrimos la carpeta información general y dentro de esta carpeta vamos a tener varios archivos. Uno de ellos va a ser la plantilla guía de aprendizaje con lo cual vamos a trabajar. Entonces, antes de abrir este archivo, vamos a ver algunas recomendaciones. Entonces, la modalidad a distancia tiene solo ocho semanas y cada dos semanas es una unidad. No se olviden. Entonces, la unidad 1 involucra la semana 1 y 2. La unidad 2 involucra la semana 3 y 4. La unidad 3 involucra la semana 5 y 6 y la unidad 4 involucra la semana 7 y 8. Además, para el diseño de la guía de aprendizaje del estudiante es necesario tener el sílabo de la asignatura. ¿Por qué? Porque estos dos archivitos van de la mano. ¿Ya? Ahora, el tipo de letra debe ser Arial, el tamaño de la fuente tiene que ser número 12, el color de la fuente es negro. Además, se tiene que eliminar el texto que esté resaltado y al momento de hacer un copy-paste de un texto externo, por ejemplo, de una página web a nuestra plantilla, se debe de revisar que el texto esté con el formato normal. Además, también que se debe de revisar la ortografía y la gramática, que el idioma de corrección tiene que ser en español, Perú. Entonces, con estas recomendaciones vamos a ir a abrir nuestra guía de aprendizaje. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra plantilla guía de aprendizaje. Esto es la carátula. Entonces, iniciamos con el rellenado de la guía de aprendizaje. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el nombre de la asignatura. Seguimos bajando. Vamos a tener lo que es el contenido, que es el índice. Este índice se ha programado para que se genere de forma automática, para lo cual ustedes no deben de eliminar o no deben de rellenar nada. Simplemente, ¿qué deben de hacer? Una vez culminado con todo el rellenado del texto, simplemente voy a cualquier parte del contenido. Anticlick y voy a actualizar los campos. Eso es todo. Seguimos bajando. Vamos a tener la presentación de la guía. Aquí este texto no lo tocamos. Seguimos bajando. Tenemos la información de la asignatura. Empecemos a rellenar. Aquí debe de colocar el nombre de la asignatura. Luego, se debe de colocar las horas teóricas y prácticas. ¿De dónde obtengo esta información? Es del sílago. Ahora, voy a completar también los datos del docente, nombres y apellidos y cuándo el docente está iniciando con la elaboración de esta guía. Entonces, vamos a ver un ejemplo de un sílago. Listo. Aquí tenemos un sílago. En este caso, a ver, la asignatura se llama desarrollo de videojuegos. Y si me doy cuenta, aquí tengo las horas. Tanto teóricas como prácticas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente un copy-paste a nuestra plantilla guía de aprendizaje. Listo. Seguimos bajando. Ahora, en la evaluación viene lo que es el porcentaje de la actividad. Para la semana 2, ¿cuál es el porcentaje para esta actividad? Para la semana 4, 6 y 8. ¿De dónde obtengo esta información? También lo voy a obtener del sílago. Listo. Entonces, sigo bajando el sílago y me doy cuenta que aquí está el apartado evaluación. Pero yo estoy trabajando para la modalidad educación a distancia. Entonces, voy a buscar esa modalidad. Aquí está. Modalidad educación a distancia. Y al lado derecho se encuentra el peso en porcentajes. Simplemente, ¿qué hago? Voy a copiar y pegar a mi plantilla de la guía. Voy a seguir bajando. Luego viene el tiempo mínimo de estudio. Por cada unidad hay una cantidad de horas que se debe de respetar. Entonces, ¿de dónde obtengo esta información? También la voy a obtener del sílago. Voy a mi sílago. Y voy a subir un poco. Y aquí está. En el apartado organización de los aprendizajes, tengo lo que es la duración en horas. Y si me doy cuenta, para las 4 unidades se va a respetar 16 horas. Entonces, ¿qué hago? Simplemente copiar y pegar por cada unidad. 16 horas. Voy a seguir bajando. Luego viene lo que es la introducción de la asignatura. Entonces, aquí se debe de rellenar la descripción. ¿Pero de qué? De esta pregunta. ¿De qué seré capaz al finalizar la asignatura? ¿De dónde se obtiene esta información? Se obtiene de sílabo también. Seguimos bajando. ¿Qué aprenderé en la asignatura? Entonces, el docente debe de rellenar, ¿no? En la asignatura, aprenderé y se debe de completar lo demás. Y también aquí tenemos una recomendación. Nos dice, se encuentra en la introducción del sílabo. Entonces, simplemente es encontrar esta información, copiar y pegar. Ahora, ¿qué capacidades desarrollaré? Voy a completar. ¿Dónde se encuentra esta información? También se encuentra en la introducción del sílabo. Y por último, la importancia de la asignatura. También voy a completar. ¿Y dónde se encuentra esta información? Se encuentra en la introducción del sílabo. Sigo bajando. Metodología. No toco nada. Sigo bajando. Listo. Al punto número 4, perfil del autor. Aquí el docente debe de rellenar sus datos. Nombre completo. Su título académico. Su experiencia académica. Y su experiencia profesional. Voy a seguir bajando. Y vamos a iniciar con la unidad número 1. Entonces, aquí se tiene que realizar una descripción. Para la parte de la introducción. Además, también se puede incorporar, aparte de la descripción, una infografía. Se puede incorporar un cómic, un video, un archivo multimedia, mapas mentales o esquemas. Todo esto depende del docente. Voy al punto 1.1, que es resultado de aprendizaje. Entonces, esto también lo voy a copiar y pegar de mi sílabo. Luego, 1.2, palabras claves. Aquí se debe de completar con palabras claves de la unidad. No olvidarse. Y deben de ser separadas por comas. Luego, voy al 1.3, que es método. Aquí el docente debe de seleccionar el método con el cual va a trabajar para esta unidad. Puede ser aprendizaje basado en proyectos, puede ser aprendizaje tradicional, puede ser aprendizaje basado en retos. O de lo contrario, si no está el método con el cual el docente va a trabajar, puede seleccionar otros. Y luego, colocar debajo cuál es el método que va a utilizar. Bueno, ahora vamos al punto número 2, que es desarrollo de la unidad. Recuerden que cada unidad tiene dos semanas. Empecemos con la semana número 1. Se debe de completar el propósito de esta semana y los contenidos que se va a tocar en la semana número 1. Entonces, empezamos antes de iniciar la unidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que debe de hacer el estudiante? Debe de revisar el sílabo de la asignatura. ¿Qué más? Debe de visualizar el video motivador. Y debe de desarrollar la evaluación de entrada. Aquí no se completa nada. Seguimos bajando. Al iniciar la semana de aprendizaje, el estudiante debe de revisar un recurso digital. Aquí el docente debe de rellenar un recurso digital. Entonces, se puede completar con videos y se debe de completar simplemente colocar el título del video y el enlace de acceso. Ahora, en relación con este video, se debe de formular una pregunta. En este caso, tiene que ser de tipo conflicto cognitivo. Luego, durante la semana de aprendizaje, el estudiante tiene que leer lo que son las lecturas obligatorias y complementarias. Entonces, el docente debe de colocar aquí una o varias lecturas. ¿Cuál es la forma de colocar? Tiene que poner el título de la lectura, las páginas que debe de leer el estudiante y el enlace de acceso. Lo mismo para la lectura complementaria. Se debe de colocar el título del libro o de la lectura, las páginas a leer y el enlace de acceso. Luego, se debe de participar del foro formativo o si fuera el caso de desarrollo de ejercicios. Esto depende del docente. Ahora, si fuera foro formativo, se tiene que colocar una pregunta. En este caso, que genere debate. Y en relación a esta pregunta, se debe de colocar un recurso digital, que puede ser en este caso un video. ¿Cómo se colocan los videos? El nombre del recurso o título del video y, en este caso, el enlace de acceso. Sigo bajando y, con esto, culminamos la semana número uno. Ahora, vamos a nuestra semana número dos. Se debe de completar el propósito de la semana, los contenidos que involucra esta semana y, luego, iniciamos. Entonces, ¿qué se debe de completar al iniciar la semana de aprendizaje? Un recurso digital. Puede ser un video. Entonces, ¿cómo colocamos el título del video y el enlace de acceso? Puede ser un video de la plataforma de YouTube o de otra plataforma que el docente decida. Ahora, en relación a este recurso digital, se debe de colocar una pregunta. Esta pregunta también tiene que ser de tipo conflicto cognitivo. Luego, durante la semana de aprendizaje, va a haber lectura obligatoria y lectura complementaria. Entonces, ¿cómo el docente debe de rellenar? Igual que en la semana número uno, colocar el título del libro o de la página o de la información. Luego, las páginas que debe de leer y el enlace de acceso. Lo mismo para la lectura complementaria. Colocar el título de la lectura o del libro. Las páginas que debe de leer el estudiante y el enlace de acceso. Sigo bajando y con eso he culminado la semana número uno y semana número dos. Pero ahora aquí tenemos la sección de referencias bibliográficas. Aquí debo de referenciar en formato APA séptima edición. Si en la semana uno yo he tenido una lectura obligatoria y en la semana dos he tenido, por ejemplo, dos lecturas obligatorias. Aquí, en esta sección de lecturas obligatorias, debo de tener tres lecturas. Uno de la semana uno y dos de la semana dos. Lo mismo para el material de lectura complementaria. Involucra las dos semanas. No olvidarse. Y el recurso digital didáctico. También involucra las dos semanas. Se debe de rellenar. Y no olvidarse que este rellenado tiene que ser en formato APA séptima edición. Y con eso, culmino el diseño de la unidad número uno. Y lo mismo para la unidad número dos. Se tiene que redactar la introducción. Luego, se debe de completar con una infografía, un video, un archivo multimedia, el resultado de aprendizaje, las palabras claves. Se debe de seleccionar el método y empezamos con el desarrollo de la unidad. Propósito de la semana tres. Se rellena todo el cuadro, tal cual como se les explicó en la semana número uno o semana número dos. Y pasamos a la semana número cuatro. Propósito, contenidos y la misma forma de rellenado. Entonces, todo esto se va a realizar para las cuatro unidades. No olvidarse. Eso sería todo para la guía de aprendizaje. Gracias.